Música Increíble, pero cierto Amigos, ahorita se empiezan a mover cosas Se movió una muñeca que tenía ahí en mi Cerca de uno de los árboles Cuando empiezo a comentarles esta historia De Clara ¿Quién es? ¿Son ustedes? ¿Quién tira los lobos sueltos? Clara es una mujer hermosa Joven, muy joven ¿Se oyeron? ¿Alguien habla? ¿Se oyen sonidos? ¿Alguien está aquí? ¿Qué está hablando? ¿Quién es? ¿Se oyen voces? ¿No escuchan ustedes? ¿Se oyen amigos? ¿Que alguien está hablando y hablando? No sé quién sea Estoy aquí sola Será la historia que les voy a comentar Verídica y verdadera Los visitantes de noche Estos visitantes de noche Atacaban a una joven hermosa A Clara Clara empezó a ver Que día tras día Noche tras noche Llegaba a alguien Algo Pero ella no sabía que era Simplemente se frisaba Y sentía una energía Pero no podía mirarla Esa energía Esa energía era muy fuerte Para ella Pero no podía mirarla Pues ella vivía En las ciudades encantadas En Guanajuato Guanajuato Donde todo está encantado Clara Era una joven Que tenía una vida Muy bonita Muy alegre Muy contenta Clara Pero día tras día Noche tras noche Le daba terror Ir a acostarse Porque a ciertas horas De la madrugada Clara sentía Un escalofrío Un frío Pero sentía una posesión A alguien Arriba de ella Pero ella no sabía No podía abrir sus ojos Nada más sentía Esa energía Muy fuerte Empezó a comentarle A sus tías Y las tías decían Pues no ha de ser nada Has de ser tú Ha de ser tu mente Pues como ahora dicen Puede ser tu mentalidad Ella no se quedaba conforme Ya era demasiado Día tras día Noche tras noche Esa energía Ese ángel caído Esa sombra Ese visitante de noche Venía hacia ella Nadie le podía Responder una respuesta A Clara 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 le dijo Otra vez le comentó A su tía A su parienta Y no entendía Pues que era Simplemente la juzgaba No entendían Que le pasaba Cuando ella estaba acostada Siempre llegaba Esa energía A ella Nada más se sentía Ella helada Y sentía Que la que La tocaba Pero no entendía Que pasaba con ella El visitante de noche El ángel caído O el demonio Se quedaba muy Muy pensativa Pues nadie le podía Dar otra respuesta Iba con cualquier persona Conocida Una parienta Una tía Una hermana Ni la mamá Ni la mamá Le podía responder Lo que ella le preguntaba Cuando de repente Día Cotidianamente Esa Ese ente Ese ente Se dio el valor Y pudo abrir los ojos Y miró Que entre ella Estaba Una sombra Negra De cuerpo De hombre Ella sintió Mucho terror Más terror De lo que ella había sentido Día tras día Mes tras mes Así es No duró Poca tiempo Duró mucho tiempo Ese ente Esa sombra Ese ángel caído Ese demonio Acosándola Pues llegó el momento Que una de sus tías Le comentó A otra persona Y le dijo ¿Sabes qué pasa? A Clara Diario Diario en la noche Tiene muchos meses Mucho tiempo Que llega Esa sombra negra De cuerpo De hombre Y se le pone Entre las piernas Así es Y la quiere poseer Pero ella misma Su misma energía No lo permite Ella volteó Abrió sus ojos Y le explicaba Todo a su tía Está así Es negra Es negra Como el humo Pero voltea Y me mira Y yo la miro Ya se había tenido El valor Una Dos veces Antes de verla No entiendo Qué es lo que quiere Está arriba De mí Y se quedaba Pensando Esa tía Pues ya le había Comentado A otra persona Como les explico A ustedes Ya no nada más Clara es una persona Son muchas mujeres Que se quejan De los visitantes De noche Le comentó A esa persona Y le dijo Claramente No te preocupes Tráela A Clara Para que yo hable Con ella Tráela Aquí conmigo Pues fue Y la llevó Y le comentó Y le dijo Ven Aquí está Una persona Una amiga Que le comenté Tu caso Y dice Que quiere hablar Contigo Que no lo tomes A mal Pero que vengas Pues ya Llegaron Con esa señora Una señora Muy Muy humilde Con su casa Muy antigua Pero una persona Muy sabia De lo paranormal Llegó el momento Que le dijo Esa mujer Le dijo A Clara Clara Dime Que te pasa Me ha comentado Tu tía Que tienes Muchos meses Que vienen 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 Y vienen Y te visitan De noche Y dice Que dos veces Has visto A esa sombra Negra Que te está Poseyendo Pero tú No lo permites Y le dijo Si No sé Qué hacer No sé Qué hacer Ya no sé Qué hacer Yo Me siento Oyeron La puerta Se está azotando Le dijo Si pero No lo he permitido Y le dijo Sabes Que es lo que quiere Y ella dijo Si Si sé que quiere Pero no lo voy Pero no lo voy A permitir Le dijo Te quiere dar Un premio Muy grande Le dijo Bien claramente Báñate En la noche En la noche En la madrugada Entrando a la madrugada Báñate Y vete Y vete Y vete a acostar Y deja Y deja Que te posea Ella dijo No puede ser eso No puede ser ¿Cómo Voy a permitir eso? Dice Sí Porque te quiere Entregar un regalo Muy grande Pero tienes que hacer Lo que yo te digo El visitante de noche Te quiere dar Un regalo Muy grande Si tú Permites Lo que él quiere Ella dijo No lo voy a permitir Insistió tanto Esa mujer Que le dijo Quiere hacerte Millonaria Pero el paso Es que en la noche Entrando a la madrugada De la una De la mañana Tú Te bañes Te vayas a acostar Y permitas Lo que Ese Visitante de noche Quiere Y te va a hacer Una mujer Muy rica Clara Era una mujer Muy joven Muy bella Dijo No Sabiamente Ella dijo No Dice Por Yo permitir La avaricia En mí Puede pedirme Más allá De lo que Yo no voy a dar Yo soy feliz Muy Muy feliz Así como vivo Humildemente Muy alegre Muy contenta Porque no le debo Nada a nadie Y quiero seguir así Más esa señora Le insistía Le insistía Y le insistía Le insistía Y le insistía Y ella dijo No No lo voy a hacer Le dijo Algo más Algo más Después Del tiempo Del camino Clara dijo No No voy a dar Nada Y no voy a permitir Ni hacer Nada Ni lo que usted Me está diciendo Yo vivo muy contenta Muy alegre Simplemente Quiero que se vaya Ese visitante De noche La señora Se agarró Sus manos Y le dijo Clara Eres una mujer Muy sabia Que no dejaste Que te tentara La ambición La maldad El dinero De la maldad Eres una mujer Muy sabia Muy querida Por el amor divino Porque has pensado Sabiamente Es verdad Lo que tú dijiste Es Clara Después De las mujeres Antiguas Hacían eso Y después Les pedían La misma sangre Sus hijos Así es Y así será No permitiré Que me toque Ese ente Lo rechazaré Y siempre acudiré A la luz Al amor Y a la paz Que Así dijo ella Bien claramente Que mi padre divino Me ha dado Yo le digo A todas esas mujeres Que vienen Los visitantes De noche Rechácenlos Tienen Tanta fuerza Tanta 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 fuerza Para rechazarlos Porque son hijas Del poder divino Y lo pueden hacer No permitan Que vengan Porque son seres De otras dimensiones De otros mundos Y vienen Por tu energía Por ti Y esa Historia Clara Clara Me dijo Díselo A tus Youtubers Porque es verdad Rosalba Chido Este mensaje Que te doy Y que te digo Los visitantes De noche Existen Y vienen Como sombras Negras Y se quieren Apoderar De ti Y a veces Te hacen ver Como que Estás dormida Y no estás dormida Y ellos están ahí Tienen Se visten Que tú los mires Como cuerpo humano Así es Es una historia Verídica Y única Los visitantes De noche Querían Poseer A Clara Pero Clara No lo permitió Suscríbete a mi canal Amigo Dame like Hablando chido Con Rosalba